cómo racionalizar esto ahora mismo aquí en este canal que se llama matemáticas con juan mirad un seguidor del canal de matemáticas con juan que se llama jenzi me ha escrito a mi cuenta de instagram pues tres ejercicios que no sabe resolver quiere que le ayude y los tres son de racionalizar jenzi ahora mismo te ayudo venga tenemos el primer ejercicio el primer ejercicio para ti es el cuarto bueno primer ejercicio para mí tenemos una fracción en donde en el numerador es un 12 y en el denominador hay una raíz novena de 2 elevado a 5 por 3 elevado a 7 que es esto de racionalizar puedes racionalizar es quitar del denominador las raíces que aparezcan y para quitar la raíz del denominador pues hay que multiplicar esta fracción por otra conveniente bien mira a mí me encantaría que esto que hay en el denominador fuera otra cosa a mí me encantaría que en el denominador hubiera lo siguiente raíz novena de 2 elevado a 9 por 3 elevado a 9 me encantaría tener en el denominador esto porque esto porque pues porque si tú si yo tuviera esto en el denominador si yo tuviera raíz novena de 2 elevado a 9 por 3 elevado a 9 esto podría escribirlo de otra manera podría escribirlo como 2 por 3 simplemente porque tengo 2 elevado a 9 por 3 elevado a 9 y algo elevado a 9 y raíz novena la raíz se cancela con la potencia así que esto es igual a esto pero desgraciadamente no tengo esto en nuestro caso pero puedo conseguirlo si multiplico esta fracción por algo inteligente mira voy a multiplicar esta fracción por esta otra 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2 y si en esta fracción que yo estoy poniendo aquí nueva pongo esto en el denominador tengo que poner lo mismo en el numerador porque esto tiene que valer 1 bien esto que hay aquí no lo necesito lo voy a borrar y ahora tengo que explicar por qué he escrito precisamente estos números porque escribo esta fracción y la multiplico por esto que hay aquí pues mira esto es 1 así que si yo multiplico esta fracción por 1 tengo la misma fracción tengo una fracción equivalente y por qué esta precisamente y no otra pues resulta que al multiplicar este denominador por este denominador voy a obtener la maravilla que había escrito aquí mira lo que pasa si yo multiplico esto mira voy a obtener en el numerador 12 por raíz novena de 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2 y en el denominador voy a obtener raíz de 9 2 elevado a 5 por 3 elevado a 7 por raíz novena de 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2 ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? aquí no pasa nada pues claro que pasa pasa algo buenísimo mira tengo aquí un paraguas y aquí el mismo paraguas puedo poner a estos caballeros debajo del mismo paraguas el mismo paraguas es raíz de 9 así que esto que hay aquí voy a escribirlo todo debajo de raíz de 9 en vez de dos raíces de 9 una sola raíz de 9 y tengo 2 elevado a 5 por 3 elevado a 7 por 2 elevado a 4 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2 y en el numerador lo mismo de antes 12 raíz novena de 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2 igual igual vuelvo a escribir el numerador como está 12 raíz novena de 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2 y ahora aparecen cosas buenísimas aquí fíjate mira 2 elevado a 5 por 2 elevado a 4 2 elevado a 5 por 2 elevado a 4 esto es 2 elevado a 5 más 4 y esto es 2 elevado a 9 amigo 2 elevado a 9 cuando tengo dos potencias de la misma base que tienen exponentes diferentes o iguales no importa los exponentes se suman así que raíz novena de 2 elevado a 9 y qué pasa con el 3 3 elevado a 7 por 3 elevado a 2 se están multiplicando estos dos estas dos potencias que hago con los exponentes se suman mira 3 elevado a 7 por 3 elevado a 2 esto es 3 elevado a 7 más 2 igual a 3 elevado a 9 3 elevado a 9 3 elevado a 9 es decir todo esto que hay aquí es 3 elevado a 9 y 2 elevado a 9 ¿y ahora qué? pues fíjate fíjate tengo raíz novena de 2 elevado a 9 y de 3 elevado a 9 puedo sacar el 2 elevado a 9 y 3 elevado a 9 lo puedo sacar fuera de la raíz como 2 y 3 simplemente y he terminado el ejercicio porque ya no hay raíz en el denominador esto lo borro 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 esto borro esto y tengo entonces 12 raíz de 9 2 elevado a 4 3 elevado a 2 dividido entre 2 y 3 2 por 3 mira 2 por 3 es 6 6 y 12 dividido entre 6 es 2 así que esto lo escribo directamente como 2 y chico se ha terminado este primer ejercicio vamos a por el segundo ejercicio siguiente ejercicio siguiente ejercicio siguiente ejercicio tenemos que racionalizar lo siguiente 32 dividido entre 69 2 6 6 igual me encantaría tener esto me encantaría tener esto en el denominador porque si yo tuviera esto en el denominador podría escribirlo así pero tengo 2 elevado a 66 pero puedo hacer una cosa muy buena mira esto que hay aquí es completamente equivalente a lo siguiente aquí 69 aquí 2 6 6 por mira 69 y aquí 2 elevado a 66 67 68 69 2 elevado a 3 y si yo pongo esto en el denominador tengo que poner lo mismo en el numerador 69 69 69 2 elevado a 3 porque esta fracción tiene que estar multiplicada por otra que valga exactamente 1 por eso el numerador y el denominador son iguales y que pasa si ahora multiplico esto que pasa si multiplico esto pues tengo en el numerador 32 por raíz de 69 2 elevado a 3 y y aquí pues voy a ponerlo todo debajo del mismo paraguas 69 69 69 69 y tengo 2 elevado a 66 por 2 elevado a 3 esto lo borro esto lo borro lo borro igual en el numerador 32 por 69 2 elevado a 3 y mira que tenemos aquí 2 elevado a 6 y reduces borro igual en el Review 26 66 por 2 elevado a 66 por 2 elevado a 3 2 potencias de la misma base que se está multiplicando que se hace con los exponentes se suman y tendré entonces 2 elevado a 66 más 6 3 es 69 así que tengo 69 2 elevado a 69. Así que esto es igual, esto es fantástico. 32 por raíz de 69, 2 elevado a 3, y aquí nos queda simplemente un 2. Y mira, 32 dividido entre 2, esto es 16. Así que 16 raíz de 69, 2 elevado a 3. Hemos racionalizado y se ha terminado el ejercicio. Y ahora vamos a borrar y vamos a hacer el último. Venga, vamos a por el último. El último ejercicio es 1 partido de raíz cuarta de A. A mí me encantaría tener lo siguiente. Raíz cuarta de A a la cuarta. Porque si yo tuviera esto, podría escribir A simplemente. Bueno, pues mira, esto que hay aquí raíz cuarta de A. Lo voy a multiplicar por lo siguiente. Raíz cuarta de A al cubo. Y lo que haga aquí, aquí lo mismo, para que esto valga la unidad. A al cubo. Y aquí 4. Bien. Esto es igual, esto es igual a raíz cuarta de A al cubo. Y mira, esto por esto puedo ponerlo dentro del mismo paraguas. 4A. A es como A elevado a 1. A elevado a 1 por A cubo. Esto lo voy a borrar porque ya no lo necesito. Venga, borro esto. Borrado está. Y entonces A al cubo. Mira, A elevado a 1 por A elevado a 3. ¿Qué se hace con los exponentes cuando estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base? Pues los exponentes se suman. Así que yo tengo aquí A elevado a 4. Tengo raíz cuarta de A elevado a 4. Y esto es igual a dividido entre A. Simplemente. Como puedes ver, no tenemos nada en el denominador. Hemos racionalizado y ya está. Bueno, Jensi, pues, colorín colorado, el ejercicio se ha terminado. Espero que te haya servido y que os sirva también a todos los que veáis este vídeo de cómo racionalizar. Nada más. Escribidme en la zona de comentarios para comentarme lo que queráis. Y muy importante, suscribíos a este canal que se llama Matemáticas con Juan. Venga. Hasta pronto. Adiós.